¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 Cero en posición, esperando información del objetivo Partillería lista y a la espera de coordenadas Disparando la primera batería, posición del objetivo confirmada Buses de mordero en curso para barrer la zona Buses de morderas Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire Buses de morderas Artillería enemiga, a cubierto Han lanzado una bomba, a cubierto Artillería enemiga, a cubierto Buses de morderas 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 . ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!